La noticia sugería que el presidente Vicente Fox Quesada había urgido, llamado a los mexicanos a que votaran por quien encabeza las preferencias electorales en este país, o sea, Fox invitaba a votar por Enrique Peña Nieto. Este día ya tuvo reacciones esta propuesta de Vicente Fox, y cómo no, hombre, si Vicente Fox fue el primer mandatario panista, y que ahora, pues, después de que ya fue presidente, seis años después de que terminó su mandato, el señor Vicente Fox ha pedido que se apoye precisamente a Enrique Peña Nieto en su búsqueda de la presidencia de la República. El apoyo de Fox a Peña lo pinta como es, dijo André Manuel López Obrador. Esta posición de André Manuel López Obrador, en la mañana decíamos, clarifica claramente, o valga la redundancia, muestra con claridad lo que el señor André Manuel López Obrador venía diciendo, que el PRI y el PAN son una misma cosa. Hoy el candidato a la izquierda, André Manuel López Obrador, consideró como una canallada que el presidente Vicente Fox haya pedido cerrar filas en torno al primer lugar de las encuestas. El aspirante a ocupar los pinos dijo que, en conferencia de prensa, dijo ahí que el presidente Fox pida eso en detrimento de la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, lo pinta como es. A pregunta expresa dijo que se trata de una inmoralidad lamentable, que el exmandatario pida cerrar filas en favor de Enrique Peña Nieto, candidato del PRI a la presidencia de la República. En su gira procederista, acompañado del candidato a la gobernatura de Tabasco, Arturo Núñez, dijo que, aunque Fox y otros personajes pueden afectarlo, no les va a resultar. No es lo mismo 2012 que 2006. Dijo e insistió en que no le va a funcionar la estrategia. López Obrador indicó sobre la entrega al IFE de sus gastos de campaña, que los partidos tienen tiempos. Luego de que el presidente del instituto informó que no había recibido el informe, afirmó que tiene respecto por el IFE, aunque el presidente del instituto dijo, Leonardo Valdés, dijo que el documento no sirve para efectos de fiscalización. Sobre la encuesta que hoy publica el Universal, en la que el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, bajó seis puntos de preferencia, dijo que muchos de los que lo patrocinan están nerviosos porque pensaron que sería fácil con mercadotecnia y publicidad sentar en la silla presidencial al exgobernador mexiquense. Instó en que lo deben de tomar en cuenta y lo deben de tomar con calma y no se va a perseguir a nadie, ni nadie se irá al exilio, dijo el señor André Manuel López Obrador, como parte de sus actividades procedentistas. El candidato tiene programado también más tarde eventos masivos en Cozolecaque y en San Andrés Tuxla, allá en Veracruz. Ya está aquí mi compañero, amigo y colega.